Te estás llevando el diablo y no te voy a meter, mami. No me moría por ti, por ti, por ti. Yo sé que tú eres bella, pero tienes un problema. Un castillo para que te estás matando, mi. Ella se cree que está más buena que todo el mundo. Te siento que con ella no me gusta. Ella se cree que no me entretengo, pero si no me con ella no me vengo. Ella se cree que está más buena que todo el mundo. Te siento que con ella no me gusta. Ella se cree que no me entretengo, pero si no me con ella no me vengo. ¿Y usted quiere que si no es democracia? Porque tú tengo que ver, tú la que está. Tú vas camino a una de más. En la mano, eres tú aquí en la tierra. Si usted cree que no tiene de oro, demasiado fina. No me lleva ni oro. David, tú te invadidas de todas las demás. Que si le dicen que la quiere, se te le va, papá. Ella se cree que está más buena que todo el mundo. Te siento que con ella no me gustó. Ella se cree que no me entretengo, que si no me con ella no me vengo. Ella se cree que está más buena que todo el mundo. Que si no es que tú no me gustó. Ella se cree que no me entretengo, que si no es con ella no me vengo. Me creía que me tenía a toque, pero ya piste como que me salpiste. La lágrima, seiscientos a los dos. Pero hace tiempo, por ti ya no lo. Yo con que jade no me deja ni dormir. Vive azarando que la lleve a salir. Yo te saqué a flotas loca de recibir. Ya ahorra tu pino con ese aceite hacia mí. Ayer, sete for la guagua.